¡Pero estás perfecta para tu edad! ¡Pero estás súper bien! ¡Pero pensé que eras más joven! ¡Pero estás espectacular! ¡Pero estás lleno de energía! Un elogio que empieza con pero no es un elogio. Kronos Serum Rellenador Biohidratante. Un booster de ácido hialurónico para tu mejor piel en todo momento. 39. Y me veo increíble. ¡Pero estás lleno de energía!